Música Vamos a resolver en este caso el problema 2.4 utilizando IS y para ello hemos copiado aquí el enunciado, lo hemos encerrado entre llaves para que nos aparezca como comentario y para ayudarnos a la hora de realizar el cálculo de las entalpías de los diferentes estados pues hemos copiado también el esquema de funcionamiento de la instalación frigorífica y hemos representado el diagrama pH de los distintos estados el mismo diagrama que utilizamos cuando lo resolvimos a mano Bueno, pues vamos a comenzar primero comprobando que el sistema de unidades es el que queremos utilizar, vamos a utilizar temperaturas en Celsius puesto que así nos aparecen los datos del enunciado y utilizamos pues como casi siempre el sistema internacional sin múltiplos Bueno, comenzamos a leer el enunciado y a interpretar los datos, a introducirlos aquí tenemos, dice, instalación de compresión simple con potencia frigorífica vamos a poner Q0, potencia frigorífica igual a 120 kW ponemos la unidad en sistema internacional vatios, 120.000 vatios dice que evoluciona entre las condiciones de presión de evaporación vamos a llamarla P0 2,045 en este caso la unidad que tenemos son kilogramos partido de centímetro cuadrado y vamos a convertirlo a sistema internacional para ello utilizamos la función convertir kilogramos centímetro cuadrado, que en realidad son kilopondios partido de centímetro cuadrado y lo pasamos a sistema internacional, a pascales en este caso, por defecto, el programa recordamos lo que hicimos en el problema anterior en el primer problema, el problema 2.1 no viene definida por defecto la unidad kilopondio partido de centímetro cuadrado o la unidad kilopondio esta unidad de fuerza y lo que hicimos en el problema 2.1 fue particularizar o introducir esta unidad, el kilopondio en un fichero, en el fichero txt que utiliza is unidades, unidades.txt el fichero que utiliza is para definir todas las unidades con las que puede utilizar de forma que por defecto esa unidad no la tiene si queremos utilizarla tenemos que modificar ese fichero ya digo, tal y como hicimos en el problema 2.1 bueno, este fichero ya lo tenemos ya lo tenemos modificado, podemos hacer ese cambio de unidades y lo mismo vamos a hacer con p sub k para p sub k tenemos 7,851 por la función convertir de kilopondios centímetro cuadrado a pascales ya lo tenemos en pascales bien, subenfriamiento en el condensador lo que denominamos grado de subenfriamiento van a ser 5 grados lo ponemos así 5 grados por otra parte recalentamiento útil 0 grados y recalentamiento y compresor 10 grados es decir, el grado de recalentamiento será en total 10 grados 10 grados menos útiles bien, con eso nos dice que, bueno, nos explican el sistema con el que se va a intentar realizar una mejora en la eficiencia del sistema realizando pues un pre-enfriamiento con un intercambiador intermedio y nos dice bueno, tenemos ahí el refrigerante R134A y también nos aparece en referencia al compresor nos dice nos habla de sus rendimientos rendimiento volumétrico que lo calcula como 1 menos 0,05 por la relación de compresión y ahora pondremos que es la relación de compresión rendimiento interno lo mismo lo copiamos de aquí y rendimiento mecánico igual a 0,9 vamos a poner aquí ya la relación de compresión para que no se nos olvide relación de compresión que será la presión de alta entre la presión de baja P sub 0 vale último dato que tenemos es la temperatura del punto 6 puesto que tenemos bastantes puntos tenemos 8 estados y si queremos hacer pues una vez que tengamos realizado los cálculos queremos hacer una comprobación de cómo sale pues ese diagrama pH es decir, queremos comprobar que esto pues lo que nos sale o lo que calculamos nos sale igual a lo que nosotros hemos supuesto inicialmente como digo como tenemos muchos estados vamos a hacer ya la representación matricial de esos estados utilizando pues por ejemplo para las temperaturas pues esa notación matricial en este caso la temperatura que nos dan es la temperatura del punto 6 pues T6 lo ponemos así 15 grados vale de esta forma ya estamos pues ahorrando trabajo a la hora de preparar las matrices para después poder representarlas bueno así trabajaremos realmente las matrices que vamos a representar son solo de presión y de entalpía pero bueno trabajamos de forma matricial con el resto de propiedades bueno con esto nos piden caudales más y menos en el circuito es lo primero que vamos a resolver vamos a ponerlo aquí apartado a caudales másicos vamos a resolverlo como siempre siempre lo primero que hacemos es calcular las entalpías de los distintos estados vamos a empezar por el estado 1 y para la entalpía del punto 1 sabemos dos propiedades tenemos que encontrar en este caso una propiedad es la presión de evaporación la tenemos aquí tenemos el dato pero no sabemos la otra propiedad que es la temperatura del punto 1 sabemos que el grado de recalentamiento es de 10 grados pero 10 grados con respecto a las condiciones de saturación de forma que tendremos que calcular primero cuál es la temperatura de saturación correspondiente a la presión p sub 0 y a eso sumarle 10 grados si no queremos hacer ese cálculo previo y sumarle los 10 grados a mano por así decirlo lo que podemos hacer es incorporar toda esa información como argumento en la función que nos calcula la entalpía y dejar que el programa haga pues esa suma ese cálculo intermedio tendríamos que buscar en este caso pues nos vamos a información de funciones buscamos el refrigerante con el que estamos trabajando aquí lo tenemos la función entalpía para la entalpía vamos a meter presión vamos a ponerlo en ese orden presión y temperatura pegamos la función que nos propone y la modificamos la entalpía que vamos a buscar es la entalpía del punto 1 la entalpía del refrigerante la presión sabemos que es la presión de evaporación y en temperatura vamos a poner aquí el resultado de esa de esa operación intermedia que comentábamos antes temperatura será la temperatura de saturación a la presión p sub 0 más 10 vamos a ponerlo aquí buscamos esa presión de saturación para el refrigerante presión temperatura de saturación aquí temperatura de saturación la temperatura será igual a la temperatura de saturación a la presión p sub 0 esto más 10 luego fijaos como hemos puesto como argumento de la entalpía hemos puesto una temperatura que de hecho es una nueva función más 10 vale lo dejamos así preparado con esto del programa ya sería capaz de calcular la entalpía de 1 vamos a calcular ahora la entalpía de 2 para calcular la entalpía de 2 tenemos que pasar antes por calcular la entalpía del punto 2S esa entalpía de 2S es una entalpía digamos de referencia que vamos a sacar fuera de la notación matricial porque simplemente vamos a calcular su valor y a partir de él y del rendimiento del compresor calcularemos H2 y será H2 realmente el estado que representemos bueno lo pongo así H2S en este caso copia por la función de arriba será igual a la entalpía en este caso a la presión de condensación y la segunda propiedad que tenemos para calcular esa entalpía es puesto que es la entalpía de una compresión isoentrópica la entropía tiene que ser igual a la entropía del punto 1 la entropía igual la entropía del punto 1 y esto vamos a ponerlo aquí el cálculo de esa entropía del punto 1 vamos a poner aquí también notación matricial entropía del punto 1 entropía del punto 1 nos vamos a buscar cómo se llama esa función entropía aquí la tenemos y para entropía conocemos los mismos argumentos que antes tenemos presión y temperatura en ese orden de hecho lo que podemos hacer es copiar la lista de argumentos que utilizábamos con la entropía para pegarla aquí y calcular la entropía de forma que no tenemos que volver a reescribir todo esto bien con eso ya tenemos la entropía quitamos esto entropía del punto 1 que lo estamos utilizando aquí para calcular la entalpía del punto 2s bien y cómo calculamos ahora la entalpía del punto 2 pues la calculamos utilizando la definición de rendimiento sabemos que para el proceso de compresión el rendimiento isentrópico del compresor es H2S menos H1 partido por H2 menos H1 con lo que si despejamos de ahí de esa expresión H2 nos daría vamos a ponerlo aquí tenemos hemos dicho el rendimiento isentrópico rendimiento isentrópico es lo que nosotros llamamos es el producto de rendimiento interno por rendimiento mecánico y eso hemos dicho que es H2S por el proceso de compresión menos H1 partido por H2 menos H1 y aquí despejamos lo que estamos buscando que es H2 y H2 será igual H1 más H2S menos H1 partido por rendimiento interno y rendimiento mecánico esto es lo que vamos a poner ahora en forma de ecuación para calcular la entalpía del punto 2 copiamos aquí entalpía del punto 2 es la entalpía del punto 1 más H2S menos H1 cuidado porque aquí estamos combinando notación matricial con nombres comunes de variables esto partido por rendimiento interno y por rendimiento mecánico y con eso ya tenemos H2 vale nos vamos ahora al punto 3 para el punto 3 sabemos que tiene o tenemos aquí un grado de subenfriamiento de 5 grados de nuevo su temperatura la obtendremos una vez que conozcamos la temperatura de saturación a la presión de condensación restándole esos 5 grados con lo que vamos a calcular pues con una ecuación similar a esta a la que utilizamos para la entalpía 1 que la copiamos y la pegamos aquí y ahora modificamos sus valores tenemos en este caso H3 la presión que conocemos ahora es la presión de condensación y la temperatura es la temperatura de saturación a la presión de condensación menos 5 o menos podríamos poner aquí menos el grado de subenfriamiento por hacer el problema paramétrico podríamos haber hecho lo mismo aquí es decir en lugar de poner más 10 vamos a poner grado de recalentamiento y grado de recalentamiento de forma que si hacemos una modificación o queremos jugar un poco con el problema para ver cómo se comporta si aumentamos el grado de recalentamiento o disminuimos el grado de subenfriamiento pues podemos hacer esa modificación estos valores de partida que tenemos aquí al principio y no habría que modificar nada en las ecuaciones lo dejamos así de forma paramétrica grado de recalentamiento y grado de subenfriamiento vale con eso ya tenemos la entalpía del punto 3 entalpía del punto 4 que es igual a la entalpía del punto 3 nos vamos ahora a calcular estas otras dos entalpías entalpía del punto 5 igual vamos a ponerlo así ya entalpía del punto 5 igual a entalpía del punto 8 y calculamos una de ellas pues la entalpía del punto 5 en este caso es sencillo es la entalpía para la presión de evaporación y para el título x igual a 1 es decir para vapor saturado eso lo vemos aquí formación de funciones entalpía a partir de la presión y del título que tenemos aquí abajo lo ponemos entalpía para la presión p sub 0 y para el título x igual a 1 correspondiente a vapor saturado ya solo nos falta la entalpía del punto 6 y del punto 7 vamos a hacer lo mismo entalpía del punto 6 igual a entalpía del punto 7 y para la entalpía del punto 6 conocemos también dos propiedades estamos en la región de líquido subenfriado pero conocemos vamos a ponerlo copiamos una de estas funciones una cualquiera conocemos la presión que es la presión de condensación lo ponemos aquí presión de condensación y sabemos su temperatura directamente puesto que es un dato que nos da el enunciado la temperatura es la temperatura del punto 6 la temperatura de estado 6 vale pues con esto ya tenemos calculadas todas las entalpías ya podemos empezar a calcular los caudales tenemos en el gráfico si nos fijamos tenemos cuatro caudales M1, M2, M3 y M4 donde realmente uno de estos caudales que llamamos M4 es exactamente M2 es el mismo caudal esto lo vemos porque esta línea principal esta línea que viene por aquí que es M3 se subdivide en dos líneas una de ellas atraviesa el intercambiador sin realizar intercambio de masa es decir esto ya es una tubería cerrada aquí no realiza intercambio de masa de forma que esta otra salida que tenemos aquí M4 aunque la salida sea líquido más vapor y lo que obtengamos aquí en M5 sea vapor lógicamente lo que entra en el depósito por cuatro tiene que ser igual a lo que salga por cinco solo tenemos una entrada y una salida al depósito al depósito abierto eso lo podemos reflejar ya aquí y decir pues que M dot cuatro vamos a ponerlo también en formato matricial es decir el caudal másico que pasa por cuatro tiene que ser igual al caudal másico que pasa por cinco o sale por cinco que en este caso es M2 M4 igual a M2 vale primera ecuación con eso nos quitamos ya uno de los caudales y realmente solo tenemos tres incógnitas M1 M2 M3 aquí ya vemos la forma en la que se relacionan M1 M2 y M3 si hacemos apliquemos el balance de masa sobre este nodo de la instalación resultaría que M1 más M2 es igual a M3 lo ponemos M1 más M2 igual a M3 y ahora se trata de obtener pues tres ecuaciones o en este caso serían dos ecuaciones más para calcular estas tres incógnitas ya tenemos una ecuación es esta que acabamos de poner otra ecuación que sería pues directamente aprovechar el dato que nos dan de Q0 puesto que sabemos que la potencia frigorífica lo vemos aquí en el caso del evaporador vamos a ponerlo así sabemos que la potencia frigorífica Q0 es igual al caudal másico que pasa por el evaporador en este caso el caudal másico que pasa es M1 por la diferencia de entalpías en los extremos del evaporador en este caso tendríamos los extremos del evaporador son las entalpías de 7 y de 8 de los estados 7 y 8 ponemos primero la entalpía mayor H8 menos H7 H8 menos H7 vale ya son dos ecuaciones o bueno si contabilizamos todos los caudales todos los 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 gastos másicos son cuatro caudales másicos necesitamos cuatro ecuaciones tenemos tres ecuaciones nos falta una y esa ecuación que nos falta la podemos obtener haciendo un balance de energía en los alrededores por ejemplo del depósito realmente el digamos el volumen de control que nos interesa para realizar ese balance de energía es un volumen de control cuya frontera pase por 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 aquellas líneas donde tengamos las incógnitas que queremos buscar en nuestro caso nos interesaría que pasase pues por esta línea en la que estamos cortando el caudal M3 es decir corta aquí pero en lugar de cortar de nuevo aquí que es donde tenemos otra vez M3 y por lo tanto no vamos a solucionar nada nos interesa que esa línea la frontera de ese volumen de control corte por estas dos líneas de aquí es decir que sea un volumen de control parecido a este pero que corte por aquí por M2 y por M1 bien con ese volumen de control el balance de energía que podemos plantear es energía que entra en este caso entra energía pues la asociada al al caudal de refrigerante que entra por 3 es decir caudal másico que entra por 3 por la entalpía correspondiente H3 más la energía que entra a través del evaporador lo que estamos llamando Q sub 0 bien eso será igual entonces a la energía energía por unidad de tiempo potencia que sale por el estado 8 es decir sería el caudal 1 caudal 1 por la entalpía de 8 más caudal 2 por la entalpía de 5 por la entalpía de 5 y aquí tenemos ya el sistema y sabemos que en este punto IS será capaz de resolver cuáles son los caudales 1, 2, 3 y 4 porque en este bloque en este bloque tenemos 4 ecuaciones 4 incógnitas vale hasta aquí IS habrá calculado todas las entalpías habrá calculado todos los caudales y ya podemos proceder pues con el resto de apartados donde nos preguntan pues ya que realicemos balances de energía para conseguir pues volumen por unidad de tiempo potencia consumida eficiencia frigorífica vale vámonos vámonos al apartado B y si acaso antes de pasar al apartado B vamos a preparar la solución para hacer la comparativa con el problema que resolvimos a mano puesto que nosotros los resultados que dábamos de los caudales másicos venían en las unidades de kilogramos hora y como aquí en IS estamos trabajando en el sistema internacional esos resultados van a aparecer con las unidades de kilogramos partido segundo vamos a hacer ya esa conversión de kilogramos partido segundo a kilogramos hora para hacer una comparación directa entre los resultados que nos proporciona IS y los que ya obtuvimos esa ese cambio de unidades lo hacemos aquí directamente con todos los caudales y vamos a llamar al caudal expresado en horas lo vamos a llamar así caudal másico con el subíndice horas del punto 1 esto sería igual al caudal másico de 1 por el factor de conversión conversión de kilogramos partido segundo a kilogramos partido hora vale para el resto de caudales copiamos la información que hemos puesto aquí y simplemente sustituimos los subíndices 2 3 y 4 2 3 y 4 vale ya lo tenemos preparado ahora sí nos vamos al apartado B donde nos pide que calculamos calculemos el volumen por unidad de tiempo barrido por los émbolos del compresor es decir es el volumen total desplazado por los émbolos del compresor vamos a ponerlo así eso nosotros en las transparencias lo hemos representado como el caudal volumétrico geométrico VG y es así como lo vamos a expresar aquí la expresión que utilizamos cuando resolvimos a mano este apartado es que el caudal másico es igual al caudal volumétrico geométrico por el rendimiento volumétrico entre el volumen específico V donde nos falta particularizar la situación del compresor es decir en este caso la entrada al compresor la tenemos en 1 en el estado 1 por lo que el volumen específico que tenemos que calcular es el volumen específico de 1 del estado 1 y el caudal másico que está pasando por el compresor es lo que hemos llamado M3 lo vamos a poner aquí M3 y aquí Y será capaz de resolver o de despejar el valor de VG si nosotros le damos que es lo único que no conoce todavía el volumen específico de 1 vamos a calcular aquí ese volumen específico de 1 y para calcular el volumen específico de 1 lo que tenemos es bueno llamamos vemos como se llama la función nos vamos a volumen específico este es el nombre de la función nos fijamos en las unidades para comprobarlo metros cúbicos partido de kilogramos vamos a pegarlo aquí y los argumentos de esta función serán los mismos que empleamos para calcular el punto 1 con lo que si nos vamos y copiamos la información que utilizamos para calcular la entalpía del punto 1 copiamos y pegamos aquí ya lo tenemos preparado es decir es el volumen específico a la presión de evaporación y a la temperatura pues temperatura de saturación más el grado de recalentamiento bueno el estado 1 con esto ya tenemos información suficiente para calcular vg y lo que vamos a hacer aquí también es por comparar igual que hicimos antes vamos a poner la conversión en metros cúbicos en lugar de metros cúbicos partido de segundo que es lo que nos calcularía el programa vamos a hacer la conversión a metros cúbicos partido de hora para hacer como digo esa comprobación esto será pues vg por la función convertir en este caso metros cúbicos partido de segundo que es lo que tenemos y lo queremos pasar a metros cúbicos partido de hora nos vamos ahora al apartado c en el que nos piden calcular la potencia consumida por el compresor esa potencia que vamos a llamar p mayúscula potencia consumida en el compresor nos vamos a la parte del compresor y aquí lo único que tenemos que hacer es el balance de energía en el entorno del compresor es decir la potencia consumida por el compresor será el caudal másico que atraviesa el compresor será m3 vamos a ponerlo de aquí potencia será igual a m3 por la diferencia de entalpías h2 menos h1 h2 menos h1 donde ya en el cálculo de la propiedad h2 de la entalpía en 2 ya hemos tenido en cuenta el rendimiento del compresor o los rendimientos del compresor también lo podríamos haber hecho poniendo h2s menos h1 partido por el rendimiento interno y por el rendimiento mecánico pero bueno como lo hemos hecho antes ya directamente lo ponemos entre las entalpías de los estados reales antes y después del compresor con eso ya tenemos solucionado el apartado c y nos vamos ahora al apartado al apartado d donde calculamos la eficiencia frigorífica de la planta apartado d donde calculamos el cop de la planta para el cop de la planta aplicamos su utilizamos su su ecuación de definición tenemos que es la potencia frigorífica partido por el consumo en este caso del compresor luego no hay que poner aquí nada más son dos variables que ya hemos calculado anteriormente este es un dato esta es la que acabamos de calcular luego aquí el programa ya no tiene el programa no tiene ningún problema a la hora de realizar este cálculo último apartado apartado e en este caso vamos a hacer antes de hacer el apartado e que lo pongo aquí ya vamos a hacer la misma comprobación que hicimos en el caso de la versión que resolvimos a mano vamos a hacer esa comprobación para ver que nos sale aquí para ver si coinciden los decimales en cuanto a esa comprobación que hicimos planteando pues un balance de energía sobre un sistema cerrado que englobara a todo el sistema de producción de frío quiero decir si ahora nuestro sistema en lugar de trabajar con volúmenes de control trabajamos con un sistema cerrado que recoja todo este ciclo sistema cerrado sobre ese sistema cerrado si aplicamos el balance de energía tendremos que energía que entra igual a energía que sale en estado estacionario con lo que la energía que está entrando es la energía que entra a través del evaporador y la energía como vimos que entra en este tramo de tubería y provoca ese recalentamiento menos útil esas dos fuentes de energía más aparte el trabajo que consume el compresor el trabajo que consume el compresor ese trabajo más estos dos calores tiene que ser igual a la energía que sale del sistema a través del condensador en forma de calor eso lo planteamos vamos a ponerlo aquí en su momento comprobación lo planteamos de la siguiente forma dijimos la potencia frigorífica más la potencia que provoca el recalentamiento más la potencia que consume el compresor eso tiene que ser igual a la potencia que estamos cediendo a través del condensador de estas variables tenemos Q sub 0 y tenemos P pero nos falta calcular QR y Q que atraviesa el condensador que sale a través del condensador vale ¿cuál es la potencia calorífica que provoca el recalentamiento? pues la potencia frigorífica es la potencia que provoca el cambio de entalpía desde 5 a 8 igual que punto tomemos hasta 1 utilizando el caudal el M3 es decir tenemos el caudal que pasa por la línea que se recalienta M3 por la diferencia de entalpías provocada por ese recalentamiento que será H1 menos H por ejemplo 5 da igual H5 o H8 vale y que calor cede el condensador calor por unidad de tiempo que potencia cede el condensador pues de nuevo el caudal que atraviesa el condensador que es M3 M3 por la diferencia de entalpías a través del condensador H3 menos H2 H3 menos H2 reordenamos para que nos salga positivo H2 menos H3 vale y para que lo sume de forma independiente y podamos hacer esa comprobación vamos a llamar a esto energía que entra al sistema y a esto lo llamamos energía que sale vale ya lo tenemos ahí una vez que el programa calcule pues simplemente comprobamos si coinciden o no los decimales de energía que entra y energía que sale sería en este caso también una comprobación aunque estemos utilizando IS nos podemos haber equivocado a la hora de meter una entalpía de realizar algún cálculo y esta comprobación también nos sería útil en este caso utilizando el programa vale vamos a calcular el punto E que dice se pregunta si el sistema propuesto el sistema que tenemos aquí si tendrá una eficiencia más elevada que uno de compresión simple sin intercambiador que trabajas en las mismas condiciones y con la misma potencia frigorífica podemos hacer si acaso el cálculo de cuál sería la eficiencia de ese sistema estándar de ese ciclo simple estándar y con esa eficiencia compararla con la que acabamos de calcular nosotros aquí para ver si es la misma hacer la comprobación directamente pues comparando los números realmente ese ciclo simple con el que vamos a hacer ahora el cálculo de la eficiencia para hacer la comparativa ya lo tenemos representado aquí si tenemos que mantener las mismas condiciones que en este ciclo que hemos representado el ciclo simple es decir el ciclo en el que todo esto lo sustituimos simplemente por la válvula de expansión y el evaporador y eliminamos este depósito intermedio y esta válvula de aquí todo este ramal de aquí ese ciclo simple el punto 1 el estado 1 coincide con el que tenemos aquí puesto que tenemos que mantener las mismas condiciones de partida es decir el mismo recalentamiento 10 grados la potencia consumida por el compresor sería la misma tenemos la misma situación en 2 el punto 3 también sería el mismo pero lo que cambia es que toda esta parte de aquí este subenfriamiento adicional no lo vamos a tener en ese ciclo simple el ciclo simple una vez que salimos del condensador entramos en la válvula de expansión principal para llegar al punto 4 y del punto 4 pues otra vez pasamos al punto 1 sería este punto de aquí con esto las diferencias entonces son que en principio parece que nos va a salir una producción friorífica una potencia friorífica distinta parece parecería que esa potencia friorífica sería menor en el caso del ciclo simple porque directamente nos estamos moviendo desde el punto 4 hasta el punto 1 bueno esta parte como es menos útil la potencia friorífica solo contabilizaría este salto de entalpías desde el punto 4 hasta el punto 5 o punto 8 en el caso del ciclo simple punto 8 de 4 a 8 parece que esa potencia friorífica es más pequeña que la que teníamos antes en la que el salto lo damos desde el punto 7 hasta el punto 8 pero resulta que para el ciclo simple no estamos perdiendo esta pequeña fracción de caudal para realizar ese enfriamiento por lo que aunque la producción friorífica específica de 8 a 4 es más pequeña que de 7 a 8 el caudal de refrigerante que pasa de 4 a 8 es mayor un poco mayor que el que pasa de 7 a 8 y con eso lo que vamos a comprobar numéricamente es que están completamente o exactamente compensados y al final la potencia friorífica nos va a salir la misma vamos a hacerlo aquí abajo y lo comprobamos en este caso tenemos que para el ciclo vamos a hallar lo que denominamos el cop vamos a llamar el cop prima de un ciclo estándar de refrigeración para ese ciclo estándar ese cop prima lo definimos como la nueva potencia friorífica Q sub 0 prima partido por la potencia absorbida por el compresor que como digo va a ser la misma para garantizar las mismas condiciones de funcionamiento y la nueva potencia friorífica Q sub 0 prima será igual al caudal de M3 por la diferencia de entalpías que tenemos en el evaporador en este caso H8 menos H4 H8 menos H4 como el problema nos dice que tenemos que mantener las mismas condiciones es mantenemos el mismo caudal que pasa por la instalación el mismo caudal que pasa por el compresor pero en este caso lo que se modifica es esa diferencia de entalpías H8 menos H4 que es lo que nos encontraríamos lo que nos encontraríamos a la entrada y a la salida del evaporador bien con eso el programa calcula la nueva potencia friorífica calcula el nuevo cop y ahora cuando generemos los resultados veremos si son iguales o no vale vamos a en este caso vamos a calcular ya le damos a resolver nos aparece pues como siempre que tenemos que solucionar pues antes de dar por válidos los resultados numéricos que nos aparecen tenemos que solucionar el tema de las unidades y es que prácticamente todavía no hemos metido ninguna unidad simplemente pues aquellos valores que hemos metido directamente y eso es lo que vamos a hacer a continuación que es listar todas las variables que estamos utilizando y poner la unidad de cada una de ellas vamos a ir una por una por ejemplo para el caso del cop es adimensional podemos o bien dejar no poner nada o bien podemos poner ese guión que nos indica que es adimensional energía que entra y energía que sale realmente cuando hablamos de energía estamos hablando de potencia en todo momento estamos hablando de potencias luego vamos a poner vatios las entalpías que las hemos puesto en julios partido kilogramos copiamos y pegamos este valor para todas las entalpías que hemos utilizado caudales másicos en kilogramo partido por segundo y para este caso caudales másicos en kilogramo partido hora presiones seguimos aquí con potencias caloríficas todas en vatios rendimiento interno adimensional mecánico y volumétrico son adimensionales entropía julios partido kilogramos de kelvin o grado celsius como queramos es lo mismo relación de compresión adimensional caudal volumétrico geométrico es caudal volumétrico metros cúbicos partido segundo o en base hora metros cúbicos partido hora y volumen específico metros cúbicos partido kilogramos con esto le damos ok volvemos a calcular y nos quedan aquí cuatro problemas de unidades que vamos a ver de qué se trata vale parece que tenemos aquí una variable la variable p que está en pascales pero claro p es la potencia del compresor debería venir en vatios supongo que ese problema es el que marca esos cuatro errores esas cuatro advertencias aquí lo tenemos p estos son patios también vamos ok resolvemos ya no tenemos problema de unidades y ya podemos dar por válidos estos resultados vamos a hacer las distintas comprobaciones nos pedía que calculáramos los caudales másicos esos caudales másicos nos aparecen aquí ponemos así para que se vean todos tenemos en kilogramos partido hora dos mil quinientos diez cuando nosotros resolvimos a mano ese el caudal uno nos salía dos mil quinientos nueve con cincuenta y nueve es decir prácticamente igual doscientos veintidós si a nosotros nos salía cuando resolvimos a mano doscientos veintidós con sesenta y nueve dos mil setecientos treinta y dos 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 con veintisiete bueno resultados todos muy parecidos para el caso de el volumen geométrico caudal volumétrico geométrico lo tenemos aquí vamos a marcarlo como resultado tenemos cero coma cero noventa y ocho y vale podemos marcar bueno vamos a marcar la versión en en base hora metros cúbicos partido hora que fue la que nosotros calculamos trescientos cincuenta y tres con tres exactamente lo que nosotros calculamos por otra parte la potencia del compresor aquí la tenemos marcamos treinta coma sesenta seiscientos treinta y dos kilovatios a nosotros nos salía treinta coma sesenta y cuatro prácticamente muy parecido hacemos aquí esa comprobación en la que hacíamos el balance de energía sobre un sistema cerrado energía que entra ciento cincuenta y siete cero noventa y cuatro energía que sale ciento cincuenta y siete mil noventa y cuatro es decir no hay ningún error nos fiamos más aún si cabe de los resultados el cop tres coma nuevecientos diecisiete pues redondeando lo que nos salía a nosotros tres coma noventa y dos y si nos fijamos pues es exactamente el mismo cop que obtenemos con una máquina más sencilla en la que eliminamos ese intercambiador intermedio y simplemente hacemos pues instalación con compresor condensador válvula de expansión y evaporador vale es decir es esa discusión que tuvimos antes la vemos ahora comprobada con este valor Q sub cero lógicamente tiene que ser el mismo es decir que en este caso pues la instalación inicial que nos plantea el problema es más complicada y no aporta ninguna ventaja es más es más complicada más cara y no aporta ninguna ventaja sobre una instalación sobre un ciclo simple de compresión bueno pues solo nos queda por terminar el problema es realizar el el diagrama pH con los distintos estados que hemos obtenido para ver si se parece a esto que nosotros hemos calculado aquí si coincide con lo que tenemos ahí y para ello lo que hemos generado hasta ahora ha sido una matriz con las entalpías de los distintos estados pero nos falta representar en forma matricial también la presión para poder hacer la representación vamos a preparar esos datos aquí representación gráfica y aquí lo único que buscamos es pues en forma matricial expresar la presión de cada uno de esos ocho estados vamos a ponerlo así lo preparamos presión de uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y asignamos ahora a cada presión a cada estado su presión correspondiente solo tenemos dos niveles de presión presión de baja presión de alta y vamos a poner pues por ejemplo para la presión de baja tenemos los estados un uno cuatro cinco siete ocho uno cuatro cinco siete y ocho y para la presión de alta o presión de condensación el resto vale ya lo tenemos le damos otra vez a resolver nos aparecerán pues estas ocho o nueve variables que hemos dado nos aparecerá advertencia de unidades vamos a corregirlo para no tener ninguna advertencia todo esto viene en pascales vale ya lo tenemos comprobamos que está todo correcto y realizamos ahora la representación gráfica con ese diagrama pH nos robamos aquí y abrimos un gráfico de propiedades para el refrigerante en cuestión R134A seleccionamos el diagrama pH lo representamos lo abrimos un poco y sobre ese diagrama pH vamos a superponer la información de presión y entalpía de cada uno de los estados para ello lo que hacemos es pulsamos aquí superponer gráfico y el gráfico que superponemos es un gráfico entalpía presión donde aquí ya nos indica que tenemos ocho elementos en esas dos matrices y vamos a hacer una representación con un símbolo sólido que se vea bien por ejemplo ese cuadrado y le decimos aquí que nos haga actualización automática de datos por si queremos hacer alguna modificación de los datos de partida para que se actualice la posición de esos puntos que vamos a representar ahora le damos a representar y bueno aquí tenemos el aspecto que tendría esos puntos nos faltaría pues colocar etiquetas etiquetas de este tipo por ejemplo el punto 1 tendríamos aquí lo que podemos hacer ahora es copiar y pegar cada uno de esos puntos y dejarlo preparado para así pues más tarde volvemos o pasado un tiempo volvemos sobre este archivo saber exactamente qué es lo que estábamos representando 2 el 3 y el 6 aquí 7 y el 4 y aquí tendríamos el 5 y el 8 vale pues ya lo tenemos todo guardamos el archivo y con esto ya tenemos resuelto completamente el problema 2 4 4 ¡Gracias!